Soul de Disney y Pixar, disponible en exclusiva el 25 de diciembre en Disney+. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que tú seas tú? Esto es el Más Atrás, donde las almas nuevas reciben sus personalidades únicas antes de ir a la Tierra. Los mentores como yo las ayudamos a encontrar sus pasiones, pero hay un problema. Yo no debería estar aquí. Hoy había empezado siendo el mejor día de mi vida. Vuelve esta tarde, actúas a las 7. ¡Sí! ¡Yujú! Tengo un bolo. Dorothea Williams, ¿te lo puedes creer? ¡Eh, amigo! ¡Va a hacerse daño! ¡Wow! ¡Perdón! A ver, oye, seguro que tu vida fue increíble, pero la Tierra parece un rollo. Ya me he acomodado aquí, tengo mi rutina, floto en la neblina, hago mis sudokus... Pero la vida en la Tierra tiene muchísimo que ofrecer. Ya lo han intentado miles de mentores y ahora me odian la Madre Teresa. Siento compasión por todas las almas. Menos por ti. No te aguanto. Copérnico. El mundo no gira en torno a ti, 22. María Antonieta. Nadie puede ayudarte. Nadie. Te enseñaré lo que te pierdes. Como la pizza. No tenemos ni olfato, ni gusto. Ni tacto. ¿Ves? Vale, lo pillo. Tenemos muy poco tiempo en este planeta. Saca tu verdadero yo. Tu yo brillante y apasionado. Llevo aquí no sé cuánto tiempo. Y nunca he visto nada que me haya dado ganas de vivir. Y de pronto apareces tú y te encanta la vida. Eso tengo que verlo. Soul, de Disney y Pixar. ¿Pero qué? Tranqui, están bien. Aquí las almas no se destrozan. Para eso está la vida en la Tierra. Disponible en exclusiva el 25 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!